¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a mi canal, soy DyerMaker y esto es Bomber Crew Y tenemos que volver al reclutamiento después de haber perdido ayer a dos de nuestras tropas Así que bueno, nos toca buscar a un bombardero y a un artillero Vamos a ver que es lo que mejor nos encontramos Mira, este ya está en nivel 4 y este casi al 5 Vale, tiene las mismas habilidades pero este tiene más supervivencia en el mar que cualquiera otro Y tiene más tiempo de oxígeno de por sí Y tiene más resistencia térmica Así que vamos a reclutar a... A Radek Teutum Ya lo tenemos reclutado y ahora tenemos que elegir al bombardero Eh... Vamos a ver, analizar, nivel 5 90 Yo creo que este... Que no hay duda, ¿no? A este es nivel 5 y ya le podemos dar Y le vamos a poner... Mataquito el delfín Vamos, al lío Vamos al equipo Vamos aquí para estos... A nuestros dos nuevos reclutas A ver, ¿dónde está? Eh... Aquí están Vale, vamos a ver Traje de vuelo Este Cabeza Casco MK2 A ver... Sí Vale No, pero casco MK2 militar Era el bueno Claro, tengo que comprar un nuevo equipo Porque... Los otros lo perdieron Al morir En el avión Oxígeno Chaleco Militar pesado Guantes Eléctricos Y botas eléctricas Debería darle equipo para todos Así se lo equipa también a los otros Pero bueno Vamos a ir a Mataquito ya Vamos a ver Eh... Traje de vuelo El azul marino La cabeza Le vamos con el casco militar MK2 Oxígeno La reforzada esta Chaleco Eléctrico Militar pesado MK1 Y ya está Ya estamos listos Y ahora tenemos que ir a la nave Queremos que volver a mejorarla de cero Enterita ¡Ah, no! Mira, los tengo con MK3 Directamente Muy guay, entonces Vale, vamos a poner la pintura base Que teníamos Era el blanco en tigrado El arte frontal Era el cerdo volador El arte del motor no había Pues le vamos a poner la calavera Porque sí El arte del ala Eh... No sé si tenemos el personalizado ¿Se habrá guardado? Sí De puta madre Texto medio En negro Eh... No No lo vamos a poner Por ahora Eh... ¿Vale? Fuselaje ¿Qué tipo de fuselaje tenemos? El MK3 Vamos, se ha ido salvando Lo otro Vamos a ver las torretas Que es lo que más me interesa O sea Se ha salvado el avión entero Es decir Imán de fuego aéreo El nombre Muy guay Pero bueno Por lo menos Mantenemos esto Que vale No es sin reposición Voy a poner el de reposición La torreta superior También la tengo que poner De reposición Vale Lo voy Vale No puedo instalarlo Eh... Tenemos que ponerlos A ver Los motores Equipamiento No Vale El equipamiento Por lo menos va guay Ah no Este es de 2 Y este es de 2 Y ya coño Tengo que instalarlo Los estos dos de 3 Da igual El caso es Que tenemos que ir a las A los motores Vale El ex Tenemos que ir a los interiores Si no me equivoco Interior de vavor Notar estándar MK5 Interior de estribor Estándar MK5 Interior Exterior No entiendo Esto está al revés Es decir Este interior Porque este es el interior Ah 6600 Cuesta la basura Esta Bueno Por lo menos Eh... Vale Vale Vamos a poner la torreta Que quería poner MK2 de reposición Y sistema Bueno Tanque combustible Tendría que subirlo Vamos a subir Y vamos a hacer misión ya Porque... A ver Bueno Espérate Vamos a ver Si tenemos que entrenar A la gente A los nuevos Hay que entrenarles A lo mejor Vale Vamos a ponerle De artillero Que es lo que estaba El otro No Y vamos a ir Las instrucciones Vamos al río Al río Al río no Al lío Vamos a algo sencillito Porque aquí hay As enemigo Me imagino Es alto riesgo No, no Tenemos que ir Algo sencillito Porque estamos De entrenamiento De nuevo Así que vamos A lo fácil Vale Necesitamos ahorrar Necesitamos hacer Entrenamiento Y recuperar Confianza Ahora cuando pasemos El agua Se pondrá A velocidad Uno O no Ah, pues ves Si Y ahora Volvemos a subir Vamos al lío Abrimos puertas Seleccionamos Vale Soltamos Bombas Bueno Vamos primero A la foto Ah, mira Tengo para hacer Dos fotos Genial No Oops Me equivocé Vamos a cerrar Puertas Mientras estamos Haciendo esta mierda Vamos a darle A centrarse Y ahora Este Como este De Donde Ahí están Muy easy Muy easy La misión Vale 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 Vamos a hacer Este Automarcado Speedfires Vamos Date prisa En arreglar Esa mierda 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 Activé Dos cosas Incompatibles Pero bueno Ah, mira Los Speedfires Ahí viniendo Fueron llamados En balde Uy, uy Ellos siguen Para delante No Subo Vale, vale Arrate que le han dado Leña Vale Dinero Que es lo que nos hace falta Hostia Por las fotos Han dado un huevo De pasta Subimos de nivel Perfecto Y vamos a la nave Torre No Motores El exterior Ves, ahora está bien Exterior Tiene que ser blindado Pero primero vamos a poner El interior No Si, no Venga El interior Es un MK5 Y este Es otro Mk5 Y este Tiene que ser Mk4 blindado Perfecto Perfecto Ya lo tenemos Perfecto Y ahora Equipamiento Aquí si tengo que mejorar Esto Para la próxima Para la próxima Partida Si, para el próximo Aquí por lo menos Uno tiene que ser Esto Eso significa Que tendría Uno, dos Tres, cuatro Cinco Seis, siete Para caídas Perfecto Instrucciones Vamos a la Siguiente misión Vamos a buscar una fácil También Lo mismo Ahora mismo Tengo daño enemigo Reducido ¿Qué hago? Tío Porque realmente Ya tengo a la gente Base de ¿Qué tengo que hacer? Hora de habilidad enemigo Hemos lo que ha dicho Una base aérea Al norte de Francia Yo creo que esta es la mejor De las difíciles Para que me den más dinero Venga, sí Y no está muy lejos Tengo a los Speedfire Venga, va Nos vamos a arriesgar Ya se me ha roto algo Y acabamos de despegar Anda, vete a arreglar Los rulos Y vamos a volar alto Además Vale Vamos a mirar el mapa Tengo que ir por aquí Más o menos Si no me equivoco A ver A través de las estrellas Se supone que se orientará Me encanta el sonido Cuando atraviesan las nubes El puff Ya tienes que estar viendo Las estrellas A mí no me jodas Vale Visibilidad de estrella Me cago ¿Pero qué le pasa a este avión? ¿Pero qué le pasa a este avión? No, no, no No sé qué hacer. ¿Se podrá ver desde aquí el objetivo? No, no me suelta. Creo que es eso de ahí. Hostia, ¿que le he pegado a un casa sin querer? No, no puede ser. Vale, hay que bajar. Vamos a hacer un buceo de emergencia y ponernos en bajo. Vale, sí. Ah, que estoy bombardeando un ataque... Un bombarde... Vale, 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 vale. Vamos a hacer esto. Vamos a venir aquí y vamos a llamar a... Vamos a hacer automarcado. Vamos a hacer el esto y el esto. Vale. Vamos a hacer un buceo de emergencia y ponernos en un buceo de emergencia y ponernos en un buceo de emergencia. Vale, vamos a... No he destruido la base, ¿en serio? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué no puedo atacar eso? Ah, yo creo que es... Llamando a enemigos o algo así. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los enemigos o algo así. Vale, la vida es de puta madre. Vale, la vida es de puta madre. Vale. Vale, la vida es de puta madre. Vale, y ahora vamos a hacer así Centrarse Incendiar, centrarse Madre mía la que viene ahí Vale, lo que vamos a hacer es esto Vamos a marcar el objetivo Ok, vamos a darle a barrena y alto Vale, mecánico Pero esta es mala sangre, ¿por qué no podemos apagar esto? ¡No tenemos extintores! Mierda, y no tengo el buceo de emergencia Ahora Me revientan Vamos a ver si podemos activar defensa Para que aleje a los aviones Vale, están marcados Están marcados, aunque sea Vamos, coño, que le está reventando A mí no me toques la moral Estamos ya entrando en suelo inglés Hombre, déjame en paz Vuala, la que me ha perseguido, tío La que me ha perseguido no es ni normal No, 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 no Vale Ha salido bien la misión Porque realmente hemos sobrevivido Todos y hemos hecho la misioncita Y tal Vale Ya tenemos ahí el aeropuerto Joder, esto tiene más queso Más agujeros con queso, tío Bueno, misioncita hecha Creo que nos ha salido bastante bien Experiencia Y dinero No hemos hecho foto Pero bueno, por lo menos algo de dinero Pero lo suficiente para Creo que poner los extintores Así que eso Pondremos los extintores Y nos despediremos Nueva habilidad Barrena plus Ah, que guapo El enfriamiento de la barrena se reduce Torreta MK3 con reposición Uh Chetada Bueno, vamos a gastarnos Lo primero En los extintores Sistema De extintores Esto Para no olvidarnos Para la próxima Y lo vamos dejando por aquí Así que bueno Lo de siempre Si te ha gustado Dale a Like Suscríbete para más Y nos vemos en el próximo episodio De The Bomber Crew Un saludo amigos Chao